El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Mi amiguito, nuestro versículo para hoy se encuentra en el libro de Santiago, el versículo 10 de nuestro capítulo 4. Santiago 4.10, y dice así. Humíllense delante del Señor, y Él los enaltecerá. Nuestra matutina para hoy se titula, humildad y mansedumbre. De todos los valores, amiguitos, posiblemente el más difícil de explicar y de alcanzar es la humildad. Y te preguntarás por qué. Bueno, porque cuanto más te esfuerces en ser o parecer humilde, más escapará de ti esta cualidad. En otras palabras, en otras palabras, si crees que ya eres humilde, todavía te falta mucho. En casa, cuando alguien tiene algún logro importante y vuelve a casa orgulloso y feliz, decimos en broma, entre todas tus cualidades tienes otra virtud muy importante, la humildad. Por supuesto que no es en serio y tampoco está mal felicitarnos mutuamente en familia por lo logrado a través del esfuerzo y gracias a Dios. Pero lo cierto, amiguitos, es que cuanto más pensamos en nosotros mismos o intentamos ser humildes, más lejos estaremos de esa virtud. ¿Sabes de dónde proviene la palabra humildad? Bueno, viene de una palabra en latín, humilitas, que significa pegado a la tierra. Las personas orgullosas parece que andan como en las nubes, ¿no lo has visto? Y por eso la humildad se asocia con tener los pies sobre la tierra. O sea que ser humilde implica reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás por encima aún de nosotros mismos. Significa también ayudar a otros sin pensar en el reconocimiento que nos darán o en la recompensa. Igualmente significa respetar a los demás y sus diferentes formas de pensar. Igualmente, amiguito, no olvides. También humildad significa no creer que sabemos más que otros o que tenemos todas las respuestas. El Señor nos dice que Él valora un corazón humilde, que reconoce su necesidad, pues así Él puede trabajar y hacerlo receptivo a su mensaje. En la Biblia, Moisés es un ejemplo de una persona mansa y humilde de corazón, que luego de ser transformado en el desierto de Madian a través de 40 años de estar con Dios, llegó a ser el líder que Jehová necesitaba para libertar al pueblo de Israel. No es sencillo ser humilde, amiguito. Durante este mes vamos a aprender más ampliamente sobre la humildad y la mansedumbre. Aprenderemos cada día cómo ser más como Jesús, quien era manso y también humilde de corazón. Pero lo más importante, amiguito, que quiero que tengas presente al iniciar este aprendizaje, es que Dios puede ayudarte. ¡Oh, sí! Y como dice nuestro versículo de hoy, será Dios quien algún día se encargará de enaltecerte para su gloria. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!